Buenos días a todos, mi nombre es Luis Miguel Verdú, gerente de la empresa de eventos, organizadora de la segunda edición del evento Costa Blanca Challenge, que tendrá lugar en Alcoy el próximo 28 de septiembre. En primer lugar me gustaría agradecer a la Diputación de Alicante, al Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, al Ayuntamiento de Alcoy y a la Asociación Provincial de Turismo Alicante Interior, su colaboración y la posibilidad de poder presentar este evento en un marco como es Fitur. En primer lugar, explicaros un poco la dinámica de estos eventos. Tal como nos citó la revista Motoviajeros este año pasado, la proliferación de eventos no competitivos están siendo como al mundo de la música los festivales de música indie. Actualmente por toda España estamos hablando de alrededor de unos 30-40 eventos de este tipo, cada uno con unas características un poco diferentes. Para este año 2019, la fecha que hemos pensado realizar el evento es el 28 de septiembre. Tenemos dos principales novedades respecto al año pasado. El año pasado teníamos dos rutas a elegir. Quedábamos entre Costa Blanca Challenge 200 con una duración de 200 kilómetros y Costa Blanca Challenge 400 con 400 kilómetros de duración. Y este año, a petición de los usuarios y los participantes, incrementar un poco la dureza del evento, hemos estimado incrementar 100 kilómetros más en cada una de ellas. Con lo cual, os presentamos Costa Blanca Challenge 300 y Costa Blanca Challenge 500. Todas las rutas van a ser de carácter asfáltico, con lo cual van a tener cabida todo tipo de motos. No hay ningún tipo de moto que pueda tener un poco de miedo a la hora de participar por meternos en carreteras de tierra o un poco más inhóspitas. Todo va a ser de tipo asfáltico. De hecho, hay participantes que vienen incluso con sus hijos a participar al evento. Consideramos que es una pequeña pincelada, un modo exprés de poder dar a conocer a todos los participantes el interior de la provincia de Alicante como destino. Que puedan conocer el potencial del mototurismo en cuanto al alojamiento, la gastronomía, todo lo que es el patrimonio histórico y cultural que atesora la provincia de Alicante. Y de hecho, gran parte de los participantes cuando terminó el evento nos felicitaron porque desconocían estas características de la provincia de Alicante y nos han llegado a calificar como el Pirineo Levantino. Lo cual es un buen método para tomar fuerzas y empezar con la segunda edición. Este año vamos a tener un pequeño detalle con todos aquellos participantes de Costa Blanca Challenge 2018, que es que vamos a abrir exclusivamente para ellos la fecha de las inscripciones, al 26 de marzo. En el que podrán entrar a inscribirse por varios lugares, tanto desde la página web Costa Blanca Challenge, desde la plataforma del Ayuntamiento de Alcoy, ticketalcoy.com, desde la empresa Entradas a tu alcance y desde Correos. Los precios de las inscripciones no oscilan excesivamente respecto al año pasado. Hemos estimado hacer una cuota única para pilotos, que son de 75 euros, y tener una diferencia con todos aquellos acompañantes con una rebaja de 5 euros, con lo cual el precio estará en 70 euros. El número máximo de plazas que hemos estimado para este año es de 650, con lo cual cerraremos las inscripciones el día 28 de julio, o en el momento tengamos el cupo completo de inscritos completo. ¿Qué más poder decir? El año pasado nos empezamos a centrar con un fin benéfico, estuvimos colaborando con un proyecto zaragozano, que era de ruta contra el cáncer infantil, con lo cual hicimos una donación de todas las inscripciones, más la organización hizo una pequeña donación. Y este año hemos preferido centrarnos en un proyecto alicantino, que se llama Lolo, el monoviajero, el cual se dedica a recaudar fondos para ayudar a todas aquellas familias que han tenido, familiares que han tenido algún accidente en motocicleta. Con lo cual, me gustaría de nuevo agradeceros la oportunidad de presentar aquí en Fitur, y poderos presentar el spot publicitario que hemos preparado para esta segunda edición. Muchas gracias a todos. ¿Vemos el spot? ¿Vemos el spot? Vamos a ver el spot. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora no hacemos las votos, soy la culpable también de esto, venimos más para acá. Si no, luego sale esta voto. Para parecer más mágico. Bueno, ahora que está Indira aquí, Lorena, que vamos a hacer que no se vayan, porque no han querido estar acompañándonos con Miguel, pero sois parte y tenéis gran parte de culpa efectivamente de Costa Blanca Chalen, principalmente por el municipio de Alcoy y sobre todo por la Asociación de Alicante Interior. Y como bien presentaba, esos detalles para el próximo mes de septiembre, estamos hablando de una oportunidad de verdad. No tenemos ninguna prueba de este tipo en el ámbito provincial y que de alguna forma se centre tanto en el interior. Y estaba hablando que muchos de los usuarios que han venido en esta edición anterior han descubierto los Pirineos, de la Costa Blanca. Pues eso lleva mucho tiempo ahí. Y era una asignatura pendiente y efectivamente creo que la prueba lo posibilita, lo acerca. Es una forma de descubrir la gastronomía, las tradiciones, porque en definitiva esos motoristas que van a descubrir nada más y nada menos que 300 y 500 kilómetros, con lo cual estarán más tiempo con nosotros, tienen que contarla, tienen que vivirla, tienen que sentirla. Somos la Costa Blanca de las experiencias y el interior no deja indiferente a nadie, ¿verdad Indira? Y hacéis un gran trabajo. Por lo tanto, hay que aprovechar eventos, de verdad, gracias, Miguel, por el trabajo que haces y sobre todo por la difusión, que ayudas en todo momento a que en definitiva el turista lo podemos conseguir de cualquier tipo de modalidad. Unos vienen en coche, otros vienen en moto, otros vienen en avión y otros vienen en barco inclusive, ¿no? En cualquier modalidad. Esta es una prueba importante para nosotros y para la Diputación de Alicante, sabes que tienes todo el apoyo para ella. Y os animamos a que sigamos creciendo, mejorándola cada año a año y sobre todo dando lo mejor de nuestro territorio y de nuestra orografía. Muchas gracias.